Un millón de cosas que a mi corazón confunden Porque ahora ya no soy igual Que cambio, hay algo que falta en mí Ya no sé más si el bien o el mal es mi decisión Si tan solo pudiera ver con claridad No sé lo que siento en mi corazón Si tan solo supiera cómo elegir El camino correcto que debo seguir Si solo Si solo Los pasos que hoy doy yo se parece a ir cayendo en el mundo Lo nuevo y valiente me convierto en bien Un millón de cosas que a mi corazón confunden Elegir el camino correcto que debo seguir Oh oh Si solo Yeah Estoy loca Tal vez no suceda Yeah Y tú quieras estar si la magia ya no está Si tan solo pudiera ver con claridad No sé lo que siento en mi corazón Si tan solo supiera cómo elegir Mi camino correcto que debo seguir Si solo Si solo Si solo Si solo Si solo Si solo